Los ciudadanos, las empresas y el gobierno son los usuarios de las TIC, quienes tienen acceso a 899 puntos Vive Digital y 7,621 kioscos Vive Digital. Centros comunitarios ubicados en zonas rurales y urbanas para que los ciudadanos de escasos recursos aprendan gratis a usar Internet. A través de estos centros comunitarios, en las escuelas y mediante cursos de capacitación, más de un millón de colombianos aprenden a usar las TIC de manera responsable gracias al programa En TIC Confío. Colombia vive digital.